El ratoncito, la fresa roja y madura, y el gran oso hambriento. Por Don y Audrey Wood, ilustrado por Don Wood, traducido por Teresa Malauer. Hola ratoncito, ¿qué haces? Ah, ya veo. ¿Quieres agarrar esa fresa tan roja y madura? Pero ratoncito, ¿no has oído hablar del gran oso hambriento? ¿No sabes cuánto le gustan al oso las fresas rojas y maduras? El gran oso hambriento puede oler una fresa roja y madura a un kilómetro de distancia. Especialmente si se ha caído de la planta. ¡Bum! 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 Retumbarán las pisadas hambrientas del oso por el bosque y con su fino olfato encontrará la fresa. No importa dónde esté escondida. ¿O quién la esté cuidando? ¿O cómo esté disfrazada? ¡Bum! 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 Rápido. Solo hay una manera en todo el mundo de poner a salvo una fresa roja y madura del gran oso hambriento. ¡Bum! 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 Al menos, esta es una fresa roja y madura que el gran oso hambriento no probará jamás. El fin